Hola chicos, muy buenas que tal, bienvenidos a un nuevo video, vamos ya para el día de mañana Creo que en el día de hoy, si no estoy más, según he hecho los cálculos, solo fallo un partido El de los corners, el resto se acertó, lo de los Juegos Olímpicos eran partidos complicaditos la verdad Pero bueno, salieron bien todos, vamos a verlos, por donde lo tenemos Por allí, tiene que estar Marruecos, goleo a Estados Unidos, fuimos a Marruecos, ganan pata La verdad que dije que se preveían que fuesen partidos igualados El de España ha sido más igualado de lo que dice el marcador, luego ya en los últimos minutos, últimos 20 minutos España ha metido dos goles, pudo meter más a la contra, pero el partido fue bastante igualado Así que bueno, en fin, Marruecos ganan pata, se da, España se clasifica, se da, Egipto, Paraguay ganan pata Y empataron el partido, pensaba yo que se clasificaría Paraguay, pero bueno, en penaltis todo puede pasar Y luego Francia se clasifica, así que bueno, los cuatro partidos de los Juegos Olímpicos acertaditos Luego que más teníamos en la Bundesliga 2, inicio de la Bundesliga 2 Colonia Hamburgo más de 7,5 corners, 9 corners, se da Nuremberg 2 con Bayer 2, ahí lo tuvimos 1-2, teníamos el más 2 y medio Aquí como vemos el partido se nos dio, se sufrió pero se nos dio Así que perfecto, en Australia teníamos el partido en Melbourne Fijaros lo que te dije aquí, que era muy buena opción el equipo local a ganar Porque la verdad que venía muy bien, muy bien y os dije, prefiero ir a los goles Que luego todo puede pasar, puede haber sorpresa, pues fijaros, 0-3 Lo goleó en Melbourne y el equipo local no fue capaz ni de hacer un gol Increíble, pero bueno, el 2 y medio se nos da Así que otro acierto más, Salzburgo marca 2 o más goles, esto salió facilito Nada más iniciar el partido a los 6 minutos ya estaban los 2 goles Todos los goles al primer tiempo, fijaros, si en la segunda parte ni un gol Cosa rara que pasa El Karabakh se dio muy rápido también, en Azerbaiyán 4 golitos, digamos que marca 2 o más goles Y como vemos, en 9 minutitos, pues ya lo teníamos, ¿no? Y como digo, se nos falló el partido en Finlandia Vamos a verlo rápidamente Vamos a verlo rápidamente Y que tuvimos aquí 6 corners Nos faltaron un par de cornersitos para hacer el pleno Pero bueno, de 10 partidos no hay aciertos, es un fallo Está bastante bien, la verdad Y bueno, esperemos que mañana sea igual En Telegram nos ha pillado un poco la mala racha Se nos ha quedado... Anoche se nos quedó el partido Que lo teníamos más de 2 y medio y marcan ambos Fijaros que estuve pensando entre el 3 y medio y el 2 y medio marcan ambos Muchas veces se quedan 2-1 esos partidos Pues quedó 4-0 Y hoy tenemos un jugador en balonmano Que venía haciendo bastante goles Le pusimos que hacía 6 goles y yo quiso solo 2 O sea, mal, mal Pero bueno, para mañana tendremos algunas cositas Ahí me he dejado partidos de Suecia Hay partidos de Noruega Que no vamos a poner en el vídeo Y bueno, pues veremos a ver si alguno O algunas recomendaciones dejamos Dejamos en el canal de Telegram Es ahí que fácil entrar en el canal de Telegram En la descripción de este vídeo pincháis en el enlace De donde pone Telegram Os lleva al canal Os le dais unirme Y bueno, pues los que hay unidos al canal, ¿no? Así que eso es lo que os digo Vamos ya para los partidos de mañana Mañana, sábado Vamos a empezar por los Juegos Olímpicos En este caso, los femeninos Los partidos femeninos Los tenemos por aquí Tenemos igual, pues ya los cuartos de final El que gana pasa El que pierde para casa Eso es así Y bueno, en Estados Unidos, Japón Me voy con Estados Unidos Que gana una mitad Yo creo que Japón siempre pelea mucho Pero bueno Yo creo que Estados Unidos Debería de ganar el partido Por lo menos ganar una mitad Así que nos vamos con Nos vamos con Estados Unidos Gana una mitad Vamos con España gana directo Porque España España debería ganar Es superior a Colombia Colombia viene jugando bien Los últimos tiempos Pero bueno España Podría es mejor Pero bueno Fútbol es fútbol, ¿no? Puede pasar de todo Esperemos que gana España Que gane España Con eso vamos Canadá, Alemania No me gusta tanto ganadores Aquí o quién se me explica Un partido que lo veo Durito para eso Así que nos vamos a ir A goles Pero a menos Menos de 3,5 goles Eso que 4 goles No deberían hacer Pero bueno Eso pienso bien Luego tenemos Francia Brasil Ahí vamos con goles Pero a más Vamos al más de 1,5 Igual Hay que clasificar Se damos favorito a Francia Debería de ganar Francia Pero bueno Brasil Siempre Brasil Así que por ahí no entro Vamos con goles En este caso Más de 1,5 goles Así que bueno Repito rápidamente Los Juegos Olímpicos Estados Unidos gana una mitad España gana directo Canadá, Alemania Menos de 3,5 goles Francia, Brasil Más de 1,5 goles ¿Vale? Así que eso serían los Juegos Olímpicos Tenemos como hemos dicho La Bundesliga 2 Primera jornada también Para estos equipos No si con Karl Schroeder Y en Nuremberg Vamos a ir aquí a los córners Igual Más de 7,5 córners Si llega a pagar poquito El 7,5 Pues le subimos un córner Pero bueno En principio El 7,5 debe estar bien Así que Nos vamos con Con ese más de 7,5 córners En Argentina Tenemos un partido elegido Fijaros que bueno este partido Dos y medio El primer tiempo Madre Pero bueno Eso ya No lo oímos No nos sirve Va a buscar el partido de Electro Con defensas y justicia Vamos con córners Yo creo que 8 córnercitos Deberían darse Defensa y justicia Le solemos entrar en córners Normalmente se suele dar Alguna vez se va a quedar También Obviamente No siempre van a salir Pero bueno Creo que es un buen partido Para esos córnercitos Ojalá que Ojalá que se note Así que bueno Más de 7,5 córners Vélez con defensa y justicia Tenemos Upa ¿Dónde vamos? Tenemos partido en Australia Partido de Copa Equipo que son de la primera división Se envenen en la copa Normalmente suele ser un partido Este de bastantes goles Como vemos 8-0 La última vez 4-2 1-2-2-4-4-4-0 Así que bueno Debería ser un partido de goles este Nos vamos con ese más de 2,5 goles Entre los dos equipos Bueno Seguimos chicos Nos quedan ya solo 3 partiditos No voy con el Midtilan Que a veces no está haciendo tanto gol Y lo tenemos en Dinamarca Pero no quiero entrarle Vamos con el Odense Eso sí El Odense debería ser un equipo Que domine bastante Este año En esta segunda división Descendido Muy superior Debería de ser 2 partidos 6 goles en favor 1 en contra 6 puntos El rival sí que es verdad Que apenas encaja goles Bueno Para encaja goles De momento no encaja ninguno Pero bueno Son solo 2 partidos Debería el Odense De ganar este partido Vamos a irle Que gana al menos una mitad ¿Vale? Le bajamos Le bajamos el riesgo Pero vamos Yo creo que El Odense debería de Los partidos que tienen Pues Este partido fue El grupo de defenso El pasado Tienen Ahí varios partidos Que le hagan a ver El El Vidobre Pero bueno Yo creo que Está preparado el Odense Para subir Y tiene que ir Con todo a ganar Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Que ocurre Y esperemos Que gane el Odense Y así ganar Al menos una mitad Bueno Siguiente partido Premier League Escocia Empieza Vamos con el Herz Y el Rangers Más de 7,5 Corners Y más de 1,5 goles Yo creo que Debería darse Incluso las dos marcas Y ahí vamos a defender Ya de los De los Corners Pero igual 8 Corners En Escocia No son muchos Suelen ser equipos Suelen ser equipos De Corners Así que como digo Nos vamos Más de 1,5 goles Y más de 7,5 Corners Y terminamos chicos Terminamos Terminamos en Eslovaquia Nos vamos con El Logan de Bratislava Y el pobre Pod Bresova Normalmente Debería ser un partido De goles Eslovan es un equipo Bastante goleador Aunque ha habido Partidos que Que ha salido Justito De ese 2 a 1 Pero bueno Normalmente Debería ser un partido De goles Sobre todo Perdón Sobre todo Principio de temporada Así que bueno chicos Tenemos 10 partidos Os digo Lo de que os dije Ayer Los Juegos Olímpicos Haría una jugada Con dos partiditos O dos partiditos De los Juegos Olímpicos Y combinar con un tercero Por ahí De otras De otras ligas Son duritos Los Juegos Olímpicos Y nos ha salido muy bien La verdad es que sí Los cuatro para adentro Pero bueno No siempre es así No ya sabéis Y son siempre partidos complicados Porque se están jugando mucho Están jugando ya las medallas Ganar este partido Ya significa que Tienes opción de medalla Así que bueno Partidos complicados Lo dicho Espero que se estuvo muy bien Suscribiros al canal de YouTube Suscribiros al canal de Telegram En la descripción está El enlace Y nada Pues lo dicho Mañana ha estado Que se estuvo muy bien Que os vaya muy bien Mucha suerte para todos Saludos Y nos vemos En el próximo vídeo